Pero sé que muchos dicen, mira, nos tomamos tal cosita mientras estamos aquí viendo tu programa, y bueno, válido es. Tengo un programa especial hoy para todos ustedes, para mí es un honor, es un placer tener una de las figuras públicas más importantes en este momento del país. Él no solamente ha sido comunicador social, también es político, operador político, tiene programas de televisión, programas de radio, y bueno, también ejerce la política, no te puedo sacar de ese contexto, y es nada más y nada menos de nuestro compañero Vladimir Villegas, pero Vladimir, oye Vladimir a las seis, ¿cómo estás Vladimir? Con todo y Vladimir será. Con todo y Vladimir. ¿Cómo estás Pedro? Bien, chévere, bueno, tú sabes que ustedes ponen muy bien los hashtags esos para subir el rating y que se vea si son o no son tendencia, pero aquí me dijeron Vladimir con todo, fue lo que escogió la gente, así que el otro día me dijiste que tuviste un percance, que fuiste a pedirte un perro caliente, ¿cómo fue esa cosa? Ah, sí, pedí un perro caliente y me preguntó, ¿cómo lo quiere? Y le dije, con todo y pensí. Espero que te hayan dado uno bueno, porque la cosa está difícil. Bueno, Vladimir, te quería invitar porque ya se acerca el Día del Periodista. Sí, este es el mes de periodista. El mes de periodista y me interesaba mucho, como siempre, antes te invitaba a la radio, y hoy hiciste una excepción, que pudiste mover un poco el programa tuyo también de radio para poder estar con nosotros. Quería empezar contigo por un tema que está vigente, está sobre el tapete, que son los presos políticos. Quería preguntarte, perdona que empiece por ahí, pero creo que... No, me parece pertinentísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos tres rondas de presos políticos, han sido cuestionados si son o no son, has tenido entrevistas importantes con el fiscal, estás muy empapado del tema, y además que creo que te atañe algo personalmente. Tú eres hijo de un preso político por mucho tiempo, tuviste muchas carencias quizás de niño de ese padre, ocho hermanos, si no me equivoco, que tuvieron que lidiar con eso toda la vida, y tú sabes lo difícil que es una familia con una persona que está luchando por sus ideales, por su manera de pensar. Por eso quería preguntarte, ¿cómo ves esta situación? Primero personalmente, y después, ¿cómo ves esta liberación de estos presos políticos? Sí, bueno, gracias Pedro por la invitación. Bueno, aclarando un poco, somos diez hermanos, diez, de los cuales somos ocho por parte de papá y mamá. Mis otros dos hermanos, Tomás y el negro Jesús, bueno, son hijos de mi papá. Y bueno, tuvimos un primer hermano que yo no conocí, que murió antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Y en total seríamos once, ¿verdad? Ahora, fíjate, ciertamente, como tú lo señalas, yo vengo de una familia donde la persecución era parte, pues, de la cotidianidad. Mi mamá llegó a Venezuela huyendo de los nazis, de la persecución nazi. Mamá era judía, de origen judío, como lo soy yo también por razones de ser hijo de vientre judío. Y bueno, mi papá fue preso político también, perseguido, estuvo confinado en el Amazonas durante la dictadura de Pérez Jiménez y luego también en los años 60 estuvo preso. Estuvo preso en varias oportunidades y yo nunca olvido cuando mi papá llegó un enero y yo le dije, papá, ya tengo cinco años. Es decir, yo lo había ido a ver en la cárcel, como la dije Paul, cuando yo tenía cuatro años. Lo vimos un momentico y mamá le dio un café de las imágenes que recuerdo. Entonces, claro, yo siempre he tenido ese apego al tema por razones obvias. Y de hecho me tocó visitar presos políticos en la antigua sede de la DICIP, en Los Chaguaramos, donde me tocó ir también cuando niño. Yo vi allí, imagínate, muchos presos políticos. Entre ellos vi incomunicado en una oportunidad que por casualidad lo pude ver allí porque me pegó un grito al actual presidente Nicolás Maduro. Y a muchos de quienes forman parte del MBR, Freddy Bernal, etc., los conocí en la policía política. Entonces, por supuesto que ese es un tema muy cercano. Además, yo fui presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso durante cuatro años y fui, además, primer defensor del pueblo de Caracas. Y en la constituyente fui el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos que presidía, precisamente, Tarek William Saab. Entonces, claro, yo veo con mucho beneplácito que se estén dando estas liberaciones o descarcelaciones en muchos casos, porque no son liberaciones totales, en vista de que hay algunas medidas que se están dictando, medidas sustitutivas, y entonces estos presos pasan, entonces, a tener algún conjunto de restricciones. Con lo cual, yo sí no puedo estar de acuerdo, porque mi papá salió en libertad plena. Cuando salió en libertad y los otros presos políticos que salieron en libertad, salieron en libertad plena. Incluso el comandante Chávez y muchos de los que estuvieron presos también salieron en libertad plena. No tenían que ir a firmar un tribunal, no tenían provisión de hablar ni de viajar, en fin. Y eso es lo que yo creo que les falta para que sea un gesto completo. Esa decisión de colocarle grilletes a esas escarcelaciones, creo que le hace un daño al gesto que el presidente quiere mostrar con estas medidas. Yo lo exhortaría a presidente Nicolás Maduro, en nombre de su propia historia, como preso político que fue, bueno, a que le otorgue libertad plena. Y si vamos a hacer que estas personas se incorporen a la vida política, qué mejor manera que darles plenas garantías de que lo hagan, porque si no puedes hablar, ¿cómo haces política? El verbo es inherente a la actividad política. Este gesto de excarcelar, como dices tú, o liberar a estos presos políticos, ¿es con quién? ¿Es con la comunidad internacional? ¿Es por las sanciones? ¿Es una gracia también al pueblo venezolano, a la oposición? ¿Por qué tú crees que se están tomando esta medida? Creo que puede ser un gesto destinado a todos esos factores que tú has mencionado. Pero sobre todo, creo yo, por eso pido que sea una decisión libre de condiciones, sobre todo, creo que debería ser un gesto con la historia de muchos de quienes están hoy en el gobierno. Que fueron presos políticos en el pasado. Creo que el mejor homenaje que le pueden hacer a su propia historia es continuar en esa política de liberación de presos políticos en Venezuela, descarcelación y liberación total de presos políticos, sin ningún tipo de restricciones. Creo que sería lo justo y además lo necesario para que vayamos a una verdadera reconciliación. Yo sí creo en la reconciliación, pero la reconciliación tiene que partir de una muestra de voluntades de todas las partes, pero comenzando por quien tiene la posibilidad de dar las mejores muestras, que son quienes están en el gobierno, obviamente. Me hablaste de tu madre, que ella era también revolucionaria y fue adelante luchando por sus hijas. Y además fue fundadora de Últimas Noticias, mi mamá. Oye, tuvo ocho hijos, que no era fácil, además con tu padre la mayor parte del tiempo presos. Nueve, realmente porque el primero murió, como te dije, sí. Pero ella te comunicó algunas veces la persecución que ella sufrió por su religión, por ser judía. ¿Tú practicas el judaísmo? No, no soy practicante. Nosotros no somos practicantes de ninguna religión. Aunque bueno, yo respeto todas las religiones y creo que puede existir un ser superior. Ahora, cada quien le pone el nombre que quiera. Y debe tener una relación directa con ese ser, con esa entidad, con ese ser que seguramente desde arriba nos vigila, nos cuida. Pero bueno, eso es cada quien con su creencia. Mi mamá ha hablado un poco de eso. ¿Sabes por qué? Ella vivió esos efectos. Su buena parte de nuestros antepasados fueron asesinados por los nazis. Yo tuve la oportunidad de ir a Croacia y visitar las tumbas de mis antepasados asesinados por los nazis. Y ella no nos habló mucho porque incluso cuando veíamos películas sobre la segunda guerra, ella nos decía, yo lo vi en vivo y en directo. Entonces, era muy esquiva en ese tema porque realmente la afectó, ¿no? Y bueno, en nuestra familia ese tema es bastante sensible porque, bueno, es parte de nuestra historia. Somos hijos de gente que ha sufrido la persecución y esa es la historia. Pues esa es una historia que no se puede ni ocultar ni menospreciar. Al contrario, hay que rendirle homenaje, tributo a esa historia. Sí, bueno, se acaban de cumplir los 70 años de lo que llaman la liberación de Israel. Y tuvo mucho que ver también Venezuela porque eso fue en la época de Rómulo Gallegos y estaba Andrés Eloy Blanco, nos representaba en la Organización de Naciones Unidas y Venezuela votó a favor de la liberación de este Estado. Por eso allá quieren muchísimo a Venezuela. Está muy agradecido a pesar de que en este momento no tengamos relaciones diplomáticas como deberían de ser. Pero fíjate, frente a ese tema te quiero decir lo siguiente. En el caso de Israel, yo no soy practicante ni nada que se le parezca, pero tengo con la comunidad hebrea en Venezuela una interrelación, me he vinculado mucho. Porque, bueno, es parte también de mi historia. Así como yo desciendo de esclavo por la vida de mi papá, porque mi papá fue descendiente de esclavo, bueno, también tengo esa otra vertiente. Es decir, los seres humanos somos así de complejos. Y entonces esas realidades uno tiene que no solamente asumirlas, sino, bueno, también vincularse un poco a ellas. Y yo con la comunidad hebrea en Venezuela tengo una excelente relación, sin que ello implique compartir todas las políticas del Estado de Israel. Es algo distinto. Claro, es algo distinto. Porque ni siquiera todos los judíos comparten la política del Estado de Israel. Claro, es así. Ahora, lo interesante es cómo ha progresado el Estado de Israel. Eso es verdad, tiene muchas cosas que mostrar. Yo estuve allí, tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a un país que no tiene aguas. Entonces, bueno, cómo producir una agricultura, una agricultura próspera, por ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, tiene producción de medicamentos. Bueno, no importa. Es que nosotros necesitamos, por ejemplo, medicamentos en Venezuela. Bueno, Israel produce, tiene una gran producción de medicamentos. Y la mayoría de las aplicaciones que usamos a través del teléfono, las baterías electrónicas, que a lo mejor no nos interesa mucho por ser país petrolero. Pero lo importante es que tú eres ejemplo vivo de lo que significó la tolerancia en Venezuela, lo que significó que dejaran entrar a muchos judíos aquí en Venezuela cuando eran perseguidos. Claro. Que dejaran entrar, por ejemplo, la tolerancia entre indios negros. Porque aquí el que no tira flechas toca tambor. Así que así. Bueno, tenemos que regresar en un minuto después de la pausa. Hashtag Vladimir con todo, ¿te parece? Y en nombre a mi herencia africana también. Ya venimos. Ya venimos. No, sí.